Uno de los planes que más apetecen cuando se avecina la fiesta navideña es visitar un mercadillo medieval. Tenemos la suerte de tener uno de los más famosos de Cataluña a tan solo una hora de Barcelona. Se trata del Mercadillo Medieval de David, que se celebra en diciembre entre el 6 y el 10. La feria ofrece actividades para todos los públicos, desde paraditas de artesanía hasta casetas gastronómicas, pasando por espectáculos de recreación. Más de 300 puestos se reparten por las calles y hay un programa de actividades con pasacalles musicales, teatros de calle, exhibiciones de lucha y armas medievales y muchas otras propuestas dirigidas a todos los públicos. Un consejo, reservar por la mañana el restaurante para comer y así pasear sin preocuparse. Podemos aprovechar para ver el Templo Romano de Vip, o el Museo Episcopal, o la Catedral de San Pedro de Vip. Hay todo tipo de productos que están relacionados con la alimentación, las hierbas, la artesanía, la decoración, la poñería. Hay demostraciones de arqueros medievales y pasacalles y demostraciones de los oficios más destacados de la época. Vienen a hacer el espectáculo de diadrocitos del río, que les gustan mucho a los críos. ¿Y quién no quiere una longaniza cuando va a vir? Es un mercadillo que está muy bien, y es para todo el público. Un pero que pongo es que hay demasiada masificación de personas, con lo cual a veces no puedes ver bien los puestos expuestos. Vaya, y que no me puedo resistir a ponerme una armadura, ¿por qué será? En la zona del río hay juegos infantiles y zona de la B. Cada año para el Puente de la Proxima hacen el mercado medieval en Vip. La arquitectura del pueblo se presta mucho a un evento así y queda realmente auténtico. Eso sí, hay mucha gente. Están enfadados. Están de al revés, ¿no? Por al mirar. Vale la pena ir a verlo a pesar del frío y lo dificultoso de acceder en coche y muy difícil aparcamiento.